En las inundaciones del sur de Brasil, que dejan al menos 150 fallecidos y más de 2 millones de damnificados, coincidieron varios fenómenos climáticos que transformaron la región en una olla a presión potenciada por el calentamiento global. Expertos climáticos sospechan que detrás del desastre sin precedentes vivido en el estado de Río Grande do Sul, con decenas de ciudades anegadas por el agua, puede estar el cambio climático provocado por la acción humana, entre otros factores. Estas son las claves que explican la tragedia climática en el sur del país, que en dos semanas ha causado 150 fallecidos, 108 desaparecidos, 806 heridos, cerca de 620.000 desplazados y 2,1 millones de damnificados. Río Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil. Con su vasta geografía que abarca desde las sierras hasta las playas del Atlántico, y su rica mezcla cultural de influencias indígenas, portuguesas, africanas y europeas, Río Grande do Sul es un lugar de contrastes y belleza. Este estado no solo es famoso por su historia vibrante y luchas por la autonomía, sino también por su cálida hospitalidad, deliciosa gastronomía y atractivos turísticos que encantan a visitantes de todo el mundo. Prepárense para descubrir todo lo que hace de Río Grande do Sul un destino único e inolvidable. Río Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil, ofrece una geografía notablemente diversa que se extiende desde las montañas hasta las llanuras y la costa atlántica. Al norte, la Serra Gaucha destaca con sus elevaciones montañosas, colinas onduladas y valles fértiles, siendo famosa por su producción de vino y por ciudades como gramado y canela, que atraen a turistas con su arquitectura europea y climas más frescos. Esta región montañosa también alberga densos bosques de groucaries y numerosos parques nacionales que protegen la flora y fauna nativas. En el centro y suroeste del estado, encontramos la vasta extensión de la Pampa Gaucha, una llanura interminable que se funde con la Pampa argentina. Este territorio es ideal para la ganadería extensiva, uno de los pilares de la economía local. Aquí, el paisaje se caracteriza por praderas verdes y suaves colinas que permiten la cría de ganado bovino y ovino, fundamental para la cultura y economía gaucha. La costa atlántica, que se extiende por más de 600 kilómetros, presenta una variedad de paisajes marinos, desde extensas playas de arena blanca hasta lagunas costeras y formaciones rocosas. Destacan destinos turísticos como Torres, con sus impresionantes acantilados, y la Laguna Dos Patos, la mayor laguna de agua dulce de Brasil, que proporciona un hábitat crucial para numerosas especies de aves y peces. Los ríos Guaiba y Jacuí, que fluyen a través del estado, juegan un papel vital en la agricultura y el transporte. Estos ríos, junto con sus afluentes, irrigan vastas áreas agrícolas donde se cultivan soja, maíz y arroz, además de facilitar el transporte fluvial de mercancías hacia los puertos de Porto Alegre y Río Grande. El clima en Río Grande do Sul varía desde subtropical en el norte hasta templado en el sur, con inviernos que pueden ser bastante fríos y veranos calurosos. Este clima permite una biodiversidad rica y diversa, con ecosistemas que van desde selvas húmedas hasta praderas secas. Esta combinación de geografía y clima hace de Río Grande do Sul una región única, rica en recursos naturales y belleza escénica, contribuyendo significativamente a la economía y la cultura brasileña. Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul, es una ciudad vibrante y multifacética con una rica historia y una gran importancia económica y cultural. Fundada en 1772, Porto Alegre se ha desarrollado a orillas del lago Guaiba, que no solo es una fuente de belleza natural sino también un elemento clave para el comercio y el transporte en la región. La ciudad es un importante centro industrial y comercial, con una economía diversificada que abarca desde la manufactura y la tecnología hasta la agricultura y los servicios. Porto Alegre es también un importante centro educativo y de investigación, hogar de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Brasil. Culturalmente, Porto Alegre es un crisol de influencias europeas, africanas e indígenas, que se reflejan en su arquitectura, gastronomía y festivales. La ciudad cuenta con numerosos museos, teatros y centros culturales, entre los que destaca el Museo de Arte de Río Grande do Sul, que alberga una impresionante colección de obras de artistas brasileños. El Teatro São Pedro, con su elegante arquitectura del siglo XIX, es otro punto de referencia cultural que ofrece una variedad de espectáculos y eventos. El Parque Farroupila, conocido localmente como Redencao, es uno de los espacios verdes más grandes y populares de la ciudad. Aquí, los residentes y visitantes pueden disfrutar de caminatas, paseos en bicicleta y diversas actividades al aire libre. Otro lugar emblemático es el Mercado Público, un bullicioso centro de comercio donde se puede encontrar una amplia variedad de productos locales, desde frutas y verduras frescas hasta artesanías y comidas tradicionales. Porto Alegre también es conocida por su vibrante escena gastronómica, que incluye una mezcla de cocina internacional y especialidades locales. El churrasco, una tradición de asado de carne al estilo gaucho, es especialmente famoso y se puede disfrutar en muchas churrascarías de la ciudad. El evento cultural más destacado es sin duda la Semana Farroupila, que celebra la Revolución Farroupila, un importante evento en la historia de Río Grande do Sul. Durante esta semana, la ciudad se llena de desfiles, música, danza y festivales que rinden homenaje a la herencia y las tradiciones gauchas. Porto Alegre es una ciudad dinámica con una rica herencia cultural, una economía robusta y una calidad de vida que atrae tanto a residentes como a turistas. Su combinación de historia, cultura y belleza natural la convierte en un destino esencial en el sur de Brasil. Queixis do Sul, la segunda ciudad más grande de Río Grande do Sul, es un importante centro industrial y cultural, conocida especialmente por su fuerte influencia italiana. Fundada en 1890 por inmigrantes italianos, la ciudad ha mantenido y celebrado su herencia cultural a lo largo de los años, lo que se refleja en su arquitectura, gastronomía y festivales. Situada en la región montañosa de la Serra Gaucha, Queixis do Sul se beneficia de un clima más fresco y paisajes pintorescos que incluyen colinas, viñedos y bosques. Esta geografía ha hecho de la ciudad un lugar ideal para la viticultura, y hoy en día es uno de los mayores productores de vino en Brasil. La Festa da UBA, uno de los eventos más destacados de la ciudad, celebra esta tradición vinícola cada dos años. Durante este festival, los visitantes pueden disfrutar de desfiles, exposiciones, degustaciones de vino y presentaciones culturales que destacan la herencia italiana de la región. La economía de Queixis do Sul está diversificada y es una de las más robustas del estado. La ciudad es un importante centro de manufactura, especialmente en los sectores metalúrgico, automotriz y de muebles. Empresas locales como Marco Polo y Randan se han convertido en nombres reconocidos a nivel nacional e internacional. Además de la industria, la agricultura sigue siendo un pilar importante de la economía local, con un enfoque en la producción de frutas, especialmente uvas, y productos lácteos. Las playas de Río Grande do Sul, ubicadas a lo largo del extenso litoral atlántico del estado, son destinos encantadores que atraen tanto a locales como a turistas. Estas playas se extienden por más de 600 kilómetros, ofreciendo una variedad de paisajes y actividades que se adaptan a todos los gustos. Uno de los destinos más populares es Torres, conocida por sus impresionantes formaciones rocosas que emergen del mar, creando un paisaje espectacular. La Praia de Aguarita es especialmente famosa por sus acantilados y aguas cristalinas, perfecta para quienes disfrutan del surf y otras actividades acuáticas. Además, el Parque Estadual de Itapeba, ubicado en esta región, ofrece senderos y vistas panorámicas que enriquecen aún más la experiencia. Otra playa notable es Kapao da Canoa, un lugar ideal para familias, con una infraestructura bien desarrollada que incluye bares, restaurantes y opciones de alojamiento. Sus amplias franjas de arena y el mar tranquilo la convierten en un lugar perfecto para relajarse y disfrutar del sol. Durante el verano, esta playa se llena de vida con actividades deportivas y eventos culturales. La economía de Río Grande do Sul es diversa y dinámica, con sectores que van desde la agricultura hasta la industria y los servicios. Como uno de los estados más ricos y desarrollados de Brasil, contribuye significativamente al crecimiento económico del país. La agricultura es uno de los pilares de la economía gaucha, con una producción diversificada que incluye cultivos como la soja, el maíz, el arroz, el trigo y las uvas para la producción de vino. En cuanto al comercio exterior, Río Grande do Sul es un importante exportador de productos agrícolas, industriales y manufacturados. Sus principales socios comerciales incluyen a países como China, Estados Unidos, Argentina y la Unión Europea.